Cuando se le inicie, todo el salvo a vida a su casa, se va con eso haciendo. Desabastar al niño, serán entregados en cada estación de abandones. Todo el chamejo con el frente hacia adelante. Hace los brazos por dentro de su flor. Con la cabeza y con el puente. Mira, va a que lo guarda, mira. Mira, va a que lo guarda. Mira, va a que lo guarda. Cierre los roces. Cierre los roces. Gracias por ver el video.